Fíjese que este rótulo que está acá se lo vamos a dejar por esta única vez, pero sí, estos no son permitidos, porque todo lo que tiene es algo de publicidad, los permitidos. Entonces en el consejo nosotros les podemos decir cómo es que se logra un rótulo, cómo lo va a cargar un índice. En el caso donde dice tienda, la ventanita, que tiene un anuncio principal. El tamaño está bien, usted puede tener un rótulo. En el consejo le podemos dar algunas instrucciones de cómo son esos rótulos. Música 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 Gracias por ver el video.